Muy buenas a todos, soy Allen Mizuke y les traigo un nuevo video al canal de esta maravillosa serie de Pokémon Blast Burn Y antes que nada, quiero seguir mandando un saludo a Valeria, que ya me dijo que ya se recuperó, ya está mejor de salud, que bueno, te mando un abrazo y muchas buenas vibras para que te sigas mejorando Y también quiero hacer mención de que por fin, hoy, la cámara está enfocando de manera derecha porque casi siempre está un poquito inclinada Y ahora sí está grabando muy bien, respecto a mi gatita tal vez la escuchen de fondo, pero ya está mucho mejor, ya camina Pero como quiera sigue estando aquí conmigo, me acompaña por las noches, porque me da pendiente dejarla afuera todavía Yo siento que está muy débil, entonces no quiero que algún gato la moleste o le haga, o le intente hacer algo Así que pues va a estar aquí acompañándonos y posiblemente la escuchen de fondo Y entonces sin más dilación, comencemos Nos habíamos escondido en este, en este lugar Aquí lo habíamos dejado, entonces vamos a seguir adelante, vamos a seguir buscando a Giovanni Vamos a seguir viendo si ya no nos falta ningún otro, a ver este Ningún otro recluta Eh... Tú tienes algo con mi... Tienes algo que hablar con mi jefe o algo así Pues no directamente hablar, pero pues mi modo, el juego me obliga a venir para acá Sunlash Alola Ok, esto va a ser pan comido Flameborns Angel 2 nivel 68, muy bien Deciduai Ok, Deciduai es tipo Planta fantasma, ¿no? Pues igual puedo quedarme con... Con Demet... Con Phantom High Pero pues yo por variar le quiero sacar otro Pokémon Deciduai Entonces vamos a hacerle bola sombra Es super efectivo Muy bien Phantom High Persephone en el nivel 71 Muy bien Bical Ball Ok, es tipo bicho eléctrico Vamos a ver que... Que tenemos para hacerle Bicho eléctrico Bicho eléctrico Bicho eléctrico Bicho eléctrico Bicho eléctrico Mmmmm Pues vamos a mandar a... A... A Lizelot Voy a mover un poquito el mouse de aquí Ahora sí Bical Ball Entonces vamos a hacerle ataque aéreo A Lizelot está brillando Uso zumbido Muy bien No nos va a hacer nada Ataque aéreo Muy bien El día de hoy quería grabar un poquito más temprano Pero como hubo una tormenta Y estuvo... Hubieron unos... Unos... Unos pequeños fallas en el alumbrado No me quería arriesgar a estar grabando Y en plena... En plena grabación que se fuera la luz Phantom High Nivel 66 Big World Que es tipo... Lucha... 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 Lucha normal Lucha volador En que estoy pensando Bueno vamos a mandar a Persephone Vamos a tirar primero drenadoras Las viejas confiables Aunque las falle pero está bien Porque así si las... Si la atinamos Recuperamos cada poco salud Es que no... No me convence darle giga drenado Para lo que quita Y esas cosas Osea tuviera danza... Danza aleteo sí Porque danza aleteo va a bostear el ataque Pero como no lo tiene Y creo que... Giga drenado nada más tiene 65 de potencia Demeter nivel 61 Pablo San Ay me encanta Pablo San En serio... Lo malo es que es muy lento Podría dejar a Persephone Pero vamos a sacar a Angel 2 Osea... Yo sé que tal vez a Angel lo hubiera sacado con BeWorld Y a... Y a... Persephone con Pablo San Pero pues ni modo Pero pues ni modo Yo y mis malas decisiones Oh... Demolido o algo así me dijo A ver voy a acercar un poco la silla Ok... Hemos encontrado un zinc Vamos a ver a quien se lo podemos dar Mochila... Que hace el zinc A ver... Sube la velocidad No tiene ningún efecto No tiene ningún efecto No tiene ningún efecto Bueno eso lo vamos a tener que vender Ok... Ok... Como ya subimos todos los pisos Ahora vamos a regresar al primer piso Y... Vamos a hacer esto Creo que... Es por esta baldosa de aquí Piso 8 Piso 8 Ya reté este Si ya lo reté Yo espero que... Si... Termine o algo así A ver no... No es por aquí Será por aquí no... Aquí es el segundo piso Ya me regresé A ver... Entonces... Si no es por ahí... Seguro que no es por ahí Yo estoy seguro que es por ahí Yo insisto que es por aquí O sea es esta Luego de esta... Ah... Esta no... Esta no... Esas tampoco... Por aquí no... Me encanta porque esas oficinas parecen un laberinto No quiero saber como le harán ellos... O sea... Los trabajadores... Como... Como lidiarán con este laberinto A ver... Creo que es por aquí... A ver... ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Yo sé que la llave está por aquí... ¿Dónde está la llave? No... No... Genial... Me equivoqué... Ahí está... Contigo ya reten... Contigo ya luché que digo... Piso 3... A ver... Será por aquí... No... Porque ese me regresa el piso 3... Y ese creo que me regresa el 1... Ah... No... El 5... MT... 1... Puño certero creo... Uh... Sí... Creo que es puño certero... Focus Punch... Ok... Por aquí no es... Por aquí no es... Por aquí sí es... No... Por aquí no... A ver... Por aquí... Segundo piso... Ah... Esa señora me enseña... Ah... Onda Trueno no... Gracias... Ok... Por aquí no es... Será por aquí... Ah... Yo creo que sí... Un niño es el intruso... O algo así... Salash y Salash a Lola... Me encanta más el... El de la región de Lola... Por sus colores... Por sus tipos... Pues... Yo pensé que al decanto le iba a aguantar más... Porque era de tierra... Pero resultó que no... Vete a casa Antes de que mi jefe Acabe contigo o algo así Ok, no, por aquí no está ¿Por aquí? No, por aquí no es Por aquí no hay ninguno No, por aquí no hay ninguno Por aquí Ayuda, soy un empleado de SIL Creo que no, si fueras un empleado no me estuvieras retando Connor Grimer Me estoy quedando sin PP Yo sé que por aquí hay una señora que te cura Pero para que la encuentre Wisin Vamos a mandar a... ¿Quién será bueno? A Kaiser Para que aparezca porque ya no tiene el reto que aparece Hoy no sé si les comenté que estaba haciendo unos dibujos sobre Nidoran, hembra, Nidorina y Nidoqueen Ya tengo el boceto de Nidoqueen Batallé mucho porque más que nada yo me baso imágenes que veo en internet Que son fanarts de otras personas Pero de Nidoqueen no encontré nada que no estuviera bajo los efectos de la regla 34 Creo que ya les había comentado Pero el chiste es que ya tengo el boceto y ya... Hoy la idea era pintarlo con pluma, remarcarlo Pero no tuve tiempo de hacerlo, pero... Yo me imagino yo que tal vez en el video de los 50 Pokémon que me gustan Introduzco uno que otro dibujo mío para que lo vean Tampoco es la gran cosa Estoy trabajando en ese video, no se preocupe Nomás que pues tengo otras cosas que hacer y también otros videos en los que trabajar Por ejemplo estoy trabajando en uno de... De música, tiene mucho que no subo un AMB Entonces lo quiero subir Sobre la can... Se trata de la canción Colors del artista Helsey Entonces... Tenía el rato que lo quería hacer, pero... No lo pude hacer porque no tenía el Movie Maker y ya lo volví a tener Es que yo no sé por qué Movie Maker de repente ya no quiere reproducir los sonidos o las imágenes Wisin... Ok... Vamos a enviar a Demeter Si yo no envío a... A Angel 2, porque igual que Persephone con los tipos venenos Es muy raro que tenga algo que hacerles Ok... Double patada, me equivoqué Tengo por picar el botón a lo loco Y va a hacerle... Tierra Viva o Poder Tierra... No sé cómo se diga en español Residuos... No me va a hacer nada Oh no... Está Levitando Pues vamos a hacerle Fuerza Yo recuerdo que Fuerza podría paralizar así como golpe cuerpo Pero corrigenme si estoy mal Pero corrigenme si estoy mal Trabajo para... Sil y para el Team Rocket Ok, es un doble agente A ver... Por aquí no es... Pero yo creo que ya estamos más cerca Por aquí debe de haber otra baldosa Piso 4 ¿Ya te reto a ti? Creo que no Mi Pokémon es mi leal sirviente Científico Rodney Subalo Ok, Phantom High Pues vamos a hacerle vuelo a Sombra Muy bien Phantom High Así se hace Ah, también quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo Alexander Pierce No sé si ya se cambió el nombre otra vez Porque luego se cambia mucho el nombre de usuario Dice... Las puertas son... Están bloqueadas electrónicamente Y tienes que tener la llave... La... La llave... La tarjeta llave para poder abrir las puertas de aquí Pues sí, pero la estoy buscando y no la encuentro Wow, estoy asustada No es la única señora, yo también A ver por aquí Ah, ya tenemos la llave No lo sabía A poco ya la tenía O sea que me estoy... Me estoy haciendo pato Me estoy haciendo menso 14 minutos Bueno, creo que eso lo compensa A ver niño, ¿tú qué haces? Shhh... ¿No ves que me estoy escondiendo? Sí, yo también me quiero esconder Bueno, entonces... Vamos a regresarnos desde la planta 1 Otra vez Y vamos a abrir todas las puertas Porque así de exosivo compulsivo soy No, no es cierto Eso es lo que a mí me gusta hacerlo así Es que antes cuando... La primera vez que lo jugué Pues sí era un poco errático Y no tenía sentido lo que hacía Bingo Hemos abierto la puerta Esa señora ya sé que me da onda trueno Bingo Esa es la llave... La llave para abrir la puerta Ok Ese es el primer piso Según... Tercer piso que diga Creo que contra él no he luchado A ver... Hiperpoción Se supone que el equipo Rocket Eh... Daba soporte a CIS o algo así Ahora sí, perdón, es que estaba moviendo la cámara Electrode y Wisin Oh dios... Ojalá no tengan levitación Flameborns Y tú hazle... Pues... Fuerza Lunar a Electrode Porque es el que... No es tipo veneno Ok... No hombre, aquí Phantom High se los está haciendo todos El Icelot nivel 79 Yo no sé en qué momento el Icelot empezó a ganar más experiencia que los demás, créanme Ok... Creo que son todas las puertas de aquí Sí Cuarto piso No hay puertas por aquí No hay puertas por acá A ver... Así aquí ya abrí... Créanme que lo había olvidado por completo Es el que me dice que su Pokémon es el del sirviente Piso 5 Ok... Me dice que el equipo Rocket montó como que un escándalo cuando nos invadió Aquí está Proteína... Esto lo vamos a tener que vender A ver, ¿tú me retas? No, este sí es un buen... Un buen científico Ok... Piso 6 Ok... Piso 6 HP Up Especial X Ok... aquí estuvimos Vamos... MT8... Corpulencia... Corpulencia... A ver, quiero ver que no puedo aprender porque me conviene corpulencia A ver... Aquí está... Corpulencia... Endurece el cuerpo y pues yo sé que te sube el ataque y la defensa pero nadie lo puede aprender Me ofende que Demeter y Kaisen no lo puedan aprender Aquí son los grandotes, los gruesos en el equipo y no pueden aprender corpulencia Les vendría bien y sobre todo a Perse... A esta Demeter Ya te reté a ti Sí, ya lo... Ya lo vencí Aquí abrí todas las puertas Ya... Ok... aquí ya abrí la puerta... El piso 9 Es por aquí también... Ah mira, aquí está la señora que les digo que te cura Perfecto, muy bien Alright, creo que esto es lo último que vamos a tener que abrir Tus Pokémon deben de adorarte niño o algo así Galate Ok, va a ser pan comido, una bola sombra Es psico... Pelea, le des por 4 el tipo fantasma Voy a guardar, no voy a pasar ninguna tragedia Garbordor Ok... Vamos a mandar a Demeter que ya tiene sus... Sus puntos de poder... Estar restablecidos y puede hacer air power Ok, Garbordor... Me gusta mucho Garbordor, pero nunca he tenido la oportunidad de llevarlo en un equipo Dicen que puede ser atacante y defensivo y me interesa, osea me gustaría ver como se desarrolla en un equipo Tal vez en un futuro si no llevo a Demeter, el tome su... su... su puesto Pero pues necesito saber que ataques de... Aprende para saber que... Que si me conviene o no Creo que va a mandar un tipo veneno, no? Pero ya no vi a quien va a mandar, bueno voy a mandar a Kaiser O era siniestro, ya no me acuerdo Es... Es... Es Cool... Es Cool Tank Bueno osea, era veneno siniestro Es que yo recuerdo que era un tipo veneno pero Pero también me acordé del nombre y... Pero no me acordaba que era Skukulitán. O sea, sí vi que era un Pokémon, pero no... Que era veneno. O que era siniestro, porque el nombre me sonaba. Esa cosa prende en la ensaña, nada más que es lo que me sorprende. Ok, vamos avanzando. Muy bien. ¡Oh! No me gruñes. Si yo tuviera... Ah, si yo hubiera iniciado como un entrenador a tu edad. O sea, a lo mejor otra vida tendría. Ok, por aquí no es. Ah, sí, es por aquí. Vamos a guardar porque se viene una pelea interesante contra Gary. Green. ¿Qué haces tú, Allen? O algo así. Ja, ja. Que me estuve esperando aquí. Que el Team Rocket son como que muy lentos. O algo así. Y que él ya vio en Ciudad Azafrán. No, Azafrán no. Ciudad. O si es Azafrán. O si es Azafrán. Y que decidió ver si esto era mejor o algo así. No, la verdad no estoy en ahí. Pero me quieres retar a una batalla Pokémon. Así que deja la palabrería y luchemos. Pitch Out. Ok, vamos a hacerle flame burns. Agilidad. Muy bien. Bosteate, no me malifica. Y otra vez. Flame burns. Ataque ala. Todos ganando 1.012 puntos de experiencia. Gyra. Gyra 2. Ok, es tipo agua. Vamos a enviar a Persephone. Agua volador. Pero no creo que tenga tornado. Ataque de ala. Y así. A lo mucho tendrá ataque ese tipo dragón. Ok, bájame el ataque. No te pienso atacar por el lado físico. Persephone. Tírales drenadoras a esa cosa. Danza lluvia. Me parece perfecto. Creo que Persephone tiene debilidad clorofila. Ahora vamos a hacerle energy ball. Y ya casi de un golpe. Bueno, hidrobomba poco miedo me da. Ay, por favor, que se muere de las drenadores, por favor. Sí. Debería de hablar en ataque tipo hielo. Colmigo hielo, rayo hielo. Kaiser nivel 72. Espero ir sobre el lebeleado cuando llegue con Giovanni. Arcanite. Ok, es tipo fuego. Vamos a mandar a Kaiser. Ok. Esta es una batalla importante. Aquí sí amerita usar la Mega Evolución Kaiser. Ok. Mega Evolución a Kaiser. Kaiser está reaccionando a la Mega Piedra del Brasalete de Allen. Ahora usa Surf. Velocidad extrema. ¿Es en serio? ¿Es más rápido que yo? Bueno, es que velocidad extrema creo que tiene prioridad. Pero poco daño me va a hacer. Muy bien. Perfecto. Angel 2, nivel 69. Venosaur. Venosaur. ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? Por aquí. A Lyselot. Vamos a mirar a Lyselot. Vinozor. Ok. Vamos a hacerle ataque a él. Lyselot está brillando. Danza pétalo. Nada, poco miedo me da. Soy tipo dragón volador. Oh, ya solo llevo 25 minutos. Espero que no me vaya a parar la grabación del teléfono. Espléndilo, Lyselot. Espléndilo. No esperaba menos de ti. Persephone, nivel 72. Todos subieron a la Kazan. Que es tipo... Ay, es tipo psíquico. Pues vamos a volver a mandar a Phantom High. Quisiera mandar a Angel 2. Pero es que Angel 2 ahorita no tiene ataques buenos. La Kazan. La lluvia se detuvo. Paz mental. Se está bosteando el lado especial. Ok. Ya no lo voy a matar de una bola sombra. Pero tal vez de dos sí. Bueno, siempre sí lo maté de una bola sombra. Oh, hombre. Esto es demasiado... No, creo que estás listo para enfrentarte al jefe del equipo Rocket. Bueno, Alan. Algo así. No lo vas a estudiar. Te vuelo después. Me perturban los diálogos a veces. Oh, hola. Yo no soy un Rocket. ¿Vienes a salvarnos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno. Gracias. Yo quiero darte ese Pokémon por salvarnos. Lapras. No, gracias. Lapras fue transferido a la PC. Lapras es un Pokémon muy inteligente. Ajá. Un montón de cosas. Oye, yo entiendo que me lo quieres dar porque te vengo a salvar. Pero todavía no lo salvo. Sabes que podría dejarlo. Seguirme con el Pokémon. Ramón, tú me distes. Ok. Ya es por aquí. Alto. Ahí. No te muevas. Crowned on. Vamos a enviar a Persephone. Vamos a hacerle Energy Ball. No quiero perder más tiempo porque ya llevo 28 minutos y el teléfono no va a tardar en decirme que va a cortar la grabación. Así que es posible que vaya a dejar la grabación para cuando llegue con Giovanni. En board, tipo fuego. Ok. Vamos a mandar a Kaiser. Vamos a darle Surf. Demeter en el 72. Ah, ya no veo quién va a mandar. Pero vamos a mandar a Demeter. Septai. Ok. No tengo nada para hacer la Septai. Así que vamos a enviar a Lizelot. Vuelo. Ok. Perfecto. Lizelot nivel 80. Ok. Voy a guardar aquí. Y vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado el video. Si quieren ver cómo nos enfrentamos a Giovanni. Les insisto que sigan esta serie. Que se suscriban al canal. Y que den like. Y que compartan. Para que más gente vea esta serie. Y conozca más estos hack rungs. Estos hack rungs. Que casi nadie conoce. Entonces. Esto ha sido todo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.